100 años del diario panorama Tengo la oportunidad a través de las cámaras y de la paila caliente como le gusta a la gente de realizar esta labor desde hace muchos años y bueno este año tiene connotaciones especiales primeramente los 100 años del periódico que de alguna u otra manera tenía que hacerse presente acá en la paila caliente muchos amigos, muchos allegados y que bueno que era tradición de Juez González, padre pasar siempre a celebrar el cumpleaños no podía pasar y desapercibido siempre el aniversario del periódico y hoy tengo una gran responsabilidad de que no se pierda esta tradición así que quiero brindar un fuerte aplauso para los 100 años del panorama y para Juez González y justamente este año no está con nosotros pero está en nuestros corazones y que de alguna u otra manera bueno, nos deja un gran legado siempre la gente ha dicho bueno, te dejó el legado a ti yo creo que el legado es de la gente de cada una de esas personas que pudo compartir con él que pudo de alguna u otra manera aceptar un consejo a quien él le pudo hablar y que pudo compartir y llevar mucha alegría con tanto carisma así que bueno, amigos vamos a cantar el cumpleaños, ¿les parece? sí bueno, con energía, con entusiasmo vamos a prender la velita para celebrar estos 100 años son tradición recuerdo cuando me hicieron hace algunos días qué significaba para mí los 100 años de panorama bueno, yo lo comparé con un cafecito negro en la mañana unas arepitas calientes el día domingo con tantas cosas buenas que tenemos acá porque panorama es del sur y allí es de toda Venezuela es una referencia para nuestro país no solamente acá adentro de nuestras fronteras sino a nivel internacional siempre panorama está en el corazón y en el pensamiento de la gente así que bueno, vamos a entonar ¿cantamos o no cantamos? sí cantamos, sí cantamos ¿quieren torta o no quieren torta? bueno, mira pues que veo que están así como pendientes de la torta ¿comemos o no comemos? bueno a la cuenta de tres tranquilo que eso pasa a la cuenta de tres uno, dos, tres cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños panorama cumpleaños feliz aplausos 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 aplausos